Experiencias de trabajo que vinculan a profesionales cienfuegueros en varias investigaciones que se sustentan a nivel de país han sido socializadas por más de una década en las revistas Medisur y Finlay. Un acompañamiento necesario para divulgar los estudios más recientes en torno a las ciencias médicas. Hoy la revista cuenta con 55 artículos publicados, es decir, cada uno de los números de la revista, además del número especial que se construyó específicamente para la visualización, de las investigaciones relacionadas con la COVID-19, todos los números han tenido artículos de COVID-19. Por el impacto editorial de las investigaciones asociadas al nuevo coronavirus, la revista de Información en Ciencias de la Salud reconoció el liderazgo de la Universidad Dr. Raúl Doty Costorrado, seguida de un centenar de instituciones que resultaron las más productivas en la divulgación de varias publicaciones referentes a la COVID-19. Se reconoce en este artículo de la revista CIMED la colaboración entre ambas universidades y los principales autores. En ese sentido, pues, la universidad trazó un grupo de líneas que permitió desarrollar investigaciones científicas que fueron desde investigaciones descriptivas relacionadas con la pesquisa, investigaciones relacionadas con el comportamiento clínico. Hoy contamos con un proyecto multidisciplinario que tiene varias aristas, que aborda la parte asistencial, la parte de atención primaria, la parte psicológica, la parte de la atención a las embarazadas, la mirada económica. Es un proyecto muy abarcador y tenemos también, en colaboración con el Instituto Finlay de Vacuna, pues, dos ensayos clínicos que se están llevando a cabo en esta provincia con el objetivo de hacer un cierre inmunológico. Ahora tenemos varios proyectos con la Universidad Carlos Rafael Rodríguez que nos van a permitir medir el impacto de la estrategia de vacunación que se ha seguido en la provincia. Nos va a permitir también, de conjunto, medir el impacto de otras acciones que se han hecho en la provincia para el enfrentamiento de la COVID, como es el uso del nasaferón en las embarazadas, el uso de los medicamentos como la biomodulina, para el fortalecimiento de los sistemas inmunológicos de los ancianos. Y todas esas líneas de investigación, pues, se están trabajando de conjunto con la Universidad. Hay cinco publicaciones estudiantiles vinculadas a la COVID hasta ahora, más de 15 trabajos, se desarrolló un evento vinculado a la COVID en Cienfuegos dirigido por ellos, virtual, por supuesto, y han estado vinculados a los proyectos también de sus profesores desde el inicio de la pandemia. Es una de las principales contribuciones de la Ciencia en Cienfuegos que ratifica desde el trabajo editorial de las universidades la imprescindible alianza entre los profesionales para desarrollar la gestión innovadora y científica del país. Mayelin del Sol, Notisur.